Amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram, que siguen a la cajeta política rural de México. En su punto de vista el día de hoy, martes 7 de julio, tocaré el tema de mi amigo Javier Grimaldo, un hombre honesto y trabajador, y conocedor de la problemática de su municipio de Güemes, Tamaulipas. Es un hombre que está luchando contra las familias que menos tienen. Actualmente se encuentra abasteciendo de agua potable a todas las comunidades rurales de este hermoso municipio de Güemes, que está dentro de la zona centro del estado de Tamaulipas. Es un hombre que le sabe al tema, de todas las comunidades de este municipio, de la tierra del filósofo de Güemes. Vaya mi reconocimiento y aprecio para mi amigo Javier Grimaldo, que le apuesta a todas las comunidades rurales, que pasen un excelente martes, y les envío un cordial saludo a los 43 municipios de esta hermosa norteña Tamaulipas, y a los 32 estados de la hermana República Mexicana. Un gran saludo a toda la raza del campo experimental El Palmar, Veracruz. Uno de los mejores campos experimentales de investigación a nivel nacional. Muchísimas gracias y que pasen un excelente martes.